Y estas son las 8 mejores tecno bandas de Nayarit. Mi nombre es Luis Rojas y esto es Mi Música TV. Antes de comenzar quiero aclarar que fue un video muy complicado porque todas las bandas quieren ser las creadoras del ritmo de la tecno banda pero para mi esta entre Ranchero Band y Vaqueros Band. Son los registros mas viejos que se tienen en ese ritmo y de ahí fueron saliendo todas las demás. Claro, cada una le fue metiendo su estilo único y le fueron dando forma a un ritmo que al principio no parecía muy claro. Y están ordenadas de la peor a la mejor. Bueno, no la peor, porque si están en este top es porque son muy buenas. Dicho eso, ¡comenzamos! Número 8 Ranchero Band Fundada en 1975 por Raúl Gutiérrez Casillas en Jalisco Nayarit ¡Ojo! Jalisco Nayarit, no el estado de Jalisco. Raúl permanecería aproximadamente 5 años en la agrupación para dedicarse a estudiar su carrera universitaria dejando a la agrupación a cargo de Román y Luis Enrique quienes continuaron unos años más con este grupo y grabaron su primer disco en 1980 donde se incluía la canción Noches Tenebrosas y La Burrita. Es la primera banda que tiene registro que inició con este estilo de la Tecno Banda aunque ellos no quieren autonombrarse como los creadores. Actualmente Raúl Gutiérrez retoma la banda y podemos encontrarlos en YouTube con más temas como La Cajita, Tarrebuena la Vida y Llegó Ranchero. Número 7 Los Ráfagos Fundada en diciembre del 2016 por los hermanos José Ramón y Javier Rodríguez García es la Tecno Banda más joven y que ha logrado posicionarse entre las mejores de Nayarit es originaria de Compostela y puede decir que todos sus integrantes son del estado a diferencia de otras bandas que ya incorporan integrantes de otros estados Los Ráfagos son liderados por José Ramón quien sería fundador de Banda R15 junto con el Corita González y quien grabó la guitarra en canciones tan icónicas como Arreando la Mola y haría composiciones como Jinetes Country, La Chica Country, entre otros éxitos que a la fecha son icónicas de la R15 Menciona en una entrevista que las diferencias con el Corita González serían las razones para dejar la banda y enfocarse en un nuevo proyecto El primer sencillo de la agrupación sería el tema Yo Quiero Chupar seguido de Lloré, Grité y Cante canciones que serían muy aceptadas por el público de la Tecno Banda Número 6 Banda Z, originarias de Tepic Nayarit, fundada en 1992 con la motivación de entrar al género de la Tecno Banda Notando el éxito que en ese momento ya tenía Banda Móvil, Banda R15, Vaqueros Musical Su primer material discográfico fue grabada en Metro Casa Musical titulado La Niña Fresa Álbum que les bastó para empezar su gira por México y la Unión Americana En el 2014 cambiaron su nombre a Los de La Niña Fresa Pero no duraron mucho con ese nombre y regresaron a ser Banda Z Actualmente es la Tecno Banda con el mayor número de oyentes mensuales en Spotify Superando los 2 millones Número 5 Banda Ráfaga Fundada el 8 de diciembre de 1993 en San Pedro Lagunillas, Nayarit Por ex integrantes de la R15 y de Banda Lagunillas Su primer material discográfico fue Al Ataque Quedándose como eslogan hasta la fecha Quien no ha escuchado a los animadores gritar Al Ataque Ráfaga El segundo material que grabaron fue Noche de Banda Canción que hasta la fecha es de las más famosas de esta banda Es de las tecno bandas más activas en las redes sociales Tanto que este mes, agosto del 2024 Estrenaron un EP con las canciones El Botecito Cariñito donde andarás La Chapulla y Yo te amo Donde a la única canción que le han hecho video es a El Botecito Video que podemos encontrar en el canal de Tosca Music Entertainment Y es que por tu culpa Estoy tan enamorado Número 4 Banda Arcángel R15 Fundada en 1990 en las barras Nayarit Y sacando su primer material discográfico en 1991 Titulado Tu Desastre En Júpiter Record Hoy conocido como Fonovisa Su vocalista más famoso fue Chuy Navarro Quien también tocaba el bajo en la agrupación Actualmente Chuy Navarro Tiene una agrupación llamada Chuy Navarro Y su banda La 4x4 De Arcángel R15 también salió la banda La Mera Mera de las Varas Arcángel es una de las bandas que más problemas legales ha tenido Desde la R15 del Corita González Hasta banda Arcángel de Jalisco Los problemas con sus vocalistas Pero es una banda muy querida por su público Y que sin duda la seguimos apoyando Sus canciones más exitosas son Voy a pintar mi raya Al mismo nivel La 4x4 Y fue tampoco tu cariño Número 3 Banda R15 del Corita González Originarios de Euseta Nayarit Fundada a mediados de los 90 Por Everardo el Corita González Y otros miembros de la banda móvil Su primer disco titulado Arreando a la Mula Canción que hasta la fecha Es de las más populares de la banda A pesar de que el Corita González Fue uno de los fundadores No estuvo siempre en la banda En 1995 Intentó hacer otro proyecto Pero al no tener éxito Decidió regresar Para poder pelear el nombre De manera legal Porque para este momento Ya estaban otras bandas Que también utilizaban El nombre de R15 Para mediados de los 2000 El Corita González Salió triunfador Y la banda pasaría a llamarse Banda R15 del Corita González Nombre que hasta la fecha Se mantiene Y pide No sea confundida Con Arcángel R15 Quien no tiene nada que ver Con su banda Y que comenzaron a usar el nombre Para tener más fama Y que al parecer Si les ha funcionado Arreando a la mula Número 2 Banda Móvil Originarios de Chapalilla Nayarit Fundada en 1965 Por Alberto García Pero anteriormente No se llamaban Banda Móvil Sino Orquesta Imperial Y no tocaban Tecno Banda Sino más bien Era un grupo versátil Pero con el tiempo La gente los empezó A llamar Banda Móvil Ya que se movían Por todo el pueblo Tocando Esto porque los contrataban Para desfiles Bodas Y eventos Donde se tenía que caminar mucho Y tenían que ir tocando No fue hasta la década De los ochentas Que comenzaron A adoptar el estilo De la tecno Banda Influenciados Por sus colegas Vaqueros Musical A los que se les adjudica La creación Del estilo De la tecno Banda Su historia discográfica Empieza en 1987 Con Diza Music Con canciones como Te vas Ángel Mío La camioneta gris La novia del pajarillo Etcétera Etcétera Antes de llegar al primer lugar Quiero mencionar Algunas bandas Que si bien No alcanzaron A estar en este top Si son muy buenas Chuy Navarro Y su banda 4x4 Ciclón del Pacífico Coritas Musical Banda Rino Banda Vallejo Y número 1 Vaqueros Musical Originarios de Jalisco Nayarit Jalisco con X No es el estado De Jalisco Esta banda Esta banda Fue fundada A finales De los 70's Se les adjudica La creación Del género De la banda No sabemos Si sea así Pero es la Tecno Banda Con más Historia y trayectoria De la que tenemos Registro Así que sí Para mí Vaqueros Musical Crearon el estilo Llamado Tecno Banda Y de aquí Partieron más bandas Se dice que también fue escuela de bandas como Los Coritas Banda R15 Banda Móvil Banda Lagunillas Entre otras En la década de los 80's grabarían su primer material discográfico en la ciudad de Guadalajara Ahora sí Jalisco Esta banda cuenta con casi 50 álbumes grabados Y más de 5 sencillos Entre sus éxitos encontramos El Ranchero Chido Canción que viene en el disco Super Éxitos El Torero Cotorro Del disco 10 Éxitos Vol. 2 Grabado en 1992 Entre otros éxitos como El Kikiki El Caracol Linda Mujer Etc Entre muchos Y hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Y si no estás de acuerdo conmigo Puedes ir y dejar tu propia lista en la caja de comentarios Y también si crees que se me pasó alguno Házmelo saber Esto fue Mi Música TV No te vayas sin dejar tu like Y suscribirte al canal Para más videos así Que tengas un excelente día Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!